Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 19 de The Ones With You Neo. Lo dejamos aquí justo después de llegar hasta el paso subterráneo, aquí a la derecha. Y nos enfrentamos a unos cuantos tiranosaurios que nos reventaron un poco. Pero no porque estuviésemos bajo de nivel, simplemente porque no sabíamos esquivar. Así que, bueno, me voy a cambiar un poco los pin... Bueno, no, espérate, si están aún sin subir de nivel, vale. Pues me voy a quedar con esto hasta que los suban de nivel. Y me voy a encargar de lo que dije la última vez, de buscar las misiones secundarias y de abrir las puertas. Si solamente voy a estar abriendo puertas, cortaré solamente hasta que me tengan que enfrentar a los ruidos. O hasta que tengan la conversación con los Reapers, porque si no va a ser un capítulo muy aburrido. Solamente yendo de un sitio para otro abriendo puertas. Vale, esto lleva a las 104, así que podemos ir por aquí. Y esto lleva a la calle central. Espérate, ¿la calle central teníamos algo? ¿Alguien necesita tu ayuda? De la calle central, vale. Pues vamos a hacer primero la misión secundaria. Voy a ver si tengo aquí algo nuevo. De momento creo que no. Ah, bueno, sí. Muro de grafitis de Udagawa. El arde de los callejones de Udagawa es un reflejo de los diseños del mural de la sección grafitis del menú de informe. ¡Ah! Vale, así que en Udagawa vamos a tener los grafitis que tenemos aquí, en este menú. Hecho una mano por la ciudad para conseguir nuevos grafitis. Si quieres pistas sobre cómo obtener cada diseño, va en la sección de grafitis del menú de informe. Vale. Pues, a ver. X grafitis. Ah, y te dan pistas de cómo conseguirlos. Crea la cadena más larga que pueda. Lleva tu ritmo a máximo nivel. Y elimina el ruido. Lleva tu ritmo al máximo. Pues ya tenía esto. A lo mejor tendré que matar a muchos con las definitivas del ritmo. No sé. Ya lo iremos desbloqueando con el tiempo. ¿Qué necesitas tú? ¿Quieres pasar por aquí, no? Pues voy a tener que vencer a mis ruidos, colega. O a mis colegas, ruidos. Están esperando cuando queráis. ¿Qué? ¿Listos? Rindodon, ¿estamos bien preparados para estas caramuzas? Eh, sí. Ya te digo. Venga. A por los ruidos. Recuerdo que el super pin era de encadenar y luego hacer daño. Luego teníamos, es verdad, el nuevo que nos dio el tiranosaurio, que era de hacer muchas Y seguidas. Vale, voy a activar primero el tipo este. Ahí estamos, perfecto. Y lo sacamos del agua. Vale. Con esto podemos hacer un buen combo. Y a ver esto. Bastante daño. Bastante daño, esto está bien. Ok. Y solo quedas tú. Fantástico. Ruido eliminado. Estrella. Daño 0%. No nos han hecho nada. Ok. Aquí ya me he acostumbrado a luchar contra los tiburones. No está mal, Wicked Twisters. ¿Creéis que podéis mantener la racha contra los Ringbringers? La idea es esa. Eh, pues vaya idea. Una cosa, disfrutar de este día como si fuera el último, porque lo es. Vaya. Qué poca esperanza tiene nosotros. Acción. Vale, vale, vale. Los acciones parecen bastante limitados, así que me alegra poder conseguirlos. Vale. De aquí a la derecha podemos desbloquear la colina española. Y hacia adelante está la plaza Tipsy Tows, así que esa no la vamos a desbloquear de momento, que es donde está Suzuki. Tenemos aquí al tipo este. Al de la misión secundaria. A ver qué pasa. ¿Creéis que el ruido lo ha poseído? Si queréis saber eso, tenemos que usar nuestros poderes. Eh, sí, veamos. Hmm. ¿Cómo es posible que una loca de la higiene tenga un novio tan asqueroso? No me lo puedo creer. Con todo lo que he hecho por ella desde antes de su debut. Uf, sí que está quemado el chaval, ¿no? Vamos a enfriarle esos ánimos antes de que haga una tontería. Nagi, te toca. El dolor de la traición hecha raíces es lo más hondo de nuestro ser. No puedo quedarme mirando mientras sufro intensamente. Cuando quieras, rindo dono. Ah, por todas, jefa. Cuando tú digas, Nagi. Ok. Pues... Ah, mira. Tenemos nuevo perfil de red social. Vale. A ver dónde está. Bolsa del señor Miau. Uh, está cuando la conocimos. Será una de las vendedoras del gatonero. Ah, mira. Está aquí. Set extra. Aumenta en uno la cantidad máxima de set de pines que puedes tener. Los set de pines son esto. A ver, tenemos solamente un set. Así que supongo que después de eso tendremos dos sets. Y podemos tener dos sets de pines. Valga la redundancia. Ya no sabría cómo explicarlo de otra forma. Eh, pues venga. Mi amada está saliendo con el baboso de Kashiki. Dice ser una loca de la higiene. Pero luego ignora el más puro de los amores. El mío. Vaya. Sí que está intensito el amigo. ¡Oh, llama! Vamos. Vamos a quitarle de la cabeza a esta chica. Pasa página, tío. Date cuenta. No puede estar germófoba. Más bien una gem booster. Pobre dios, tío. Esta gente que lo rechazan y no puede pasar página. Qué lástima. A ver. Primero te esquivo. Ahí estamos. Y ahora es cuando te pego. Venga, sal del agua, compañero. Bueno, del agua. Sal del suelo. Que no quiero acabar con plata. Quiero acabar en oro. Vale, dale caña. Ay, no estoy haciendo esto. Soy tonto. Vale. Dale caña. Pero es que no tengo ahora mismo nada más. Qué putada. Dale caña. Ahora esto. 40% nada más. Hemos tardado un montón en esta. Puede que no lo consigamos en oro. No, pero veo complicaciones. Qué mal. Tendré que permanecer a más de dos metros de distancia. Ok. Vale, vamos a intentar hacer bien el combo. Que no lo he hecho bien antes. Y así al menos puedo intentar hacer la siguiente ronda más rápido. Vale. Acabamos rápido con este. O lo intento. Bueno, voy a hacer esto. Y ya está. Y este tiene mucha vida. Dale caña. Ok. Guay. Perfecto. Ok. Dos minutos y dos segundos. Lanzará tiempo. Hacerlo en oro. Con todo el dinero que me he dejado. Vaya. Y que eso tuviese algo que ver, coño. Vale. Vamos. No sé si me va a dar tiempo. No sé cuánto tiempo tengo que hacerlo, pero hemos tardado muchísimo en la primera. Venga, guay. Perfecto. Dale caña. 1.40. No, ya no lo puedo hacer. Y encima se va a morir por el veneno, ¿no? Ah, no, mira. Vale. Pues me puedo dejar para intentarlo de nuevo. Oh, no. Hemos perdido. Venga, segundo intento. Esta me lo voy a hacer más rápido. Es que no he hecho bien el combo. Tengo que acostumbrarme bien a este set de ping que tengo. Vale. Perfecto. 35% de ritmo. Dos minutos y diecinueve. Vale. Tenemos como unos 30 segundos, 40 segundos para la siguiente. O no. O no. Ahí está. Tenemos, sí, 30 segundos para hacer esta. Porque al 1.40 se cambia plata. Con todo el dinero que me he dejado en artículos promocionales. Vaya. Entonces ni siquiera es... Ni siquiera era tu novio. Pensaba que estaba rayado porque la novia la había dejado. Pero parece que simplemente es alguien que admiraba que se ha echado novio. Ok. Ok. Eso está muy mal, compañero, ¿no? Quítate eso de la cabeza ya. Venga. Vamos. Vamos. Nos queda poco tiempo. Venga. Vamos. No, 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 no. Ah, vale. 1.45. Fantástico. Ningún pin nuevo. Y subimos de nivel estos un poco. Paso de perder el tiempo con ella. Me buscaré otra famosa a la que adorar. Sí, era lo que sospechaba. Hay tantos para elegir. Y tan poco tiempo. Ay. Eh, pues sí que ha pasado página, rápido. Sí, porque nos deshicimos del ruido. Ojalá su próximo amor se presente en breve y colme su corazón. Bueno, ya podemos irnos. Ok. Perfectita. Y se nos ha actualizado. Podremos ahora... No. Ok. Necesitamos una conexión. Ya sea con estos dos o con alguien más. No lo sé. Objeto rosa negra y aumenta... ¡Oh! Aumenta el número de símbolo de ruido que puedes encadenar. Vale. Quiero la conexión con estos dos y a ver si así me conectan con este. Venga, colina española. Ey, ¿queréis pasar? Pues responded a mi pregunta. Tranquilo que es pan comido. Para cualquiera que conozca a Sibuya me dio bien. Muy bien. Allá vamos. ¿Qué os viene a la cabeza al oír estas palabras? Edificio enorme, norte del cruce, muro amarillo. A ver. Qué fácil. Eh... Tawar Records. Tawar Records. Ya sabía yo que era muy fácil. Pero no creáis que los Ruinbringers van a caer tan fácilmente. Vaya. Ok. 5.000 gens. Vale. A la derecha tenemos otra puerta cerrada. Y a la izquierda está... ¿Cómo se llama? Eh... Tipsy Toast. Así que no podemos ir de momento. No hay ningún cerdo. No. Vamos a ver qué nos pide este. Si queréis pasar vais a tener que cumplir con mis requisitos. No quiero que volváis... No, no quiero volver a veros por aquí si no es vestido de garagara. Me refiero a un atuendo completo. Uh... Vale. ¿Me explico? Nada de combinar prendas de otras marcas. Me vale que uno lo haga. Tampoco tenéis que dejaros el riñón en el asunto. Ok. ¿Lo habéis pillado? Pues a por algo de garagara y volvéis. Garagara, eh. Sí, en el modi. ¿Qué mente lo sabes? A ver, es que está ahí. Ah, sí. Ok. Pues todo de garagara. Ok. Aquí tenemos ya una cosa. Así que me lo voy a cambiar con rindo. Voy a intentar acordarme de qué es lo que tengo puesto. Rindo plus de vida 2. Experiencia. Impulso final. Ok. Y... Ah, lo tiene puesto... Bueno, no pasa nada. Luego se lo cambiamos. Anagi. Eso sí que es elegancia. Hama un desfile al pasar, ¿quieres? Pensé que no me lo ibas a pedir. Eh, chavales. ¿Vais a por los Ruinbringers? Lo vamos a intentar. Buf, hay gente con más valor que sentido común. Me ofende que se mofe de nuestras aspiraciones. Vamos a lo nuestro, jefa. Ok. 10.000 gens. Pues... Creo que aquí ya no teníamos ninguna puerta más que abrir. Vamos a comprobarlo un poco. Subiendo para arriba... Mmm... No, vale. Pues vamos al otro sitio. A la 104. ¿A dónde creéis que vais sin cumplir mi misión? ¿Pero por qué sois tantos hoy? Eso da igual. Escuchad bien. Si queréis pasar... Una ranita. A 5 ranas Big Band tenéis que eliminar. Vamos, que no tengo todo el día. Ok. Las Big Band son las nuevas o las antiguas. Ruidopedia... Vale, son las nuevas, son las azules. Vale. Pues voy a hacer una cadenita de 5 por aquí. Ranas, ranas... ¿Son todos ranas? Sí, son todas ranas. Vale, fácil. Ah, y tengo un azul aquí. Ah, pero el azul no era una rana. Ok. No pasa nada. Espero que en las demás haya suficientes. Tasa de botín 120. A ver qué hay en el ruido pálido este. Ok. Esto es un problema. Esto es un problema. Vale. Me voy a mantener alejado de él al menos cuando haga el ataque este especial. Ok. Perfecto. Es el primer ataque. Es el primer ataque. Mientras no me dé con el primer ataque y me coma alguien, estamos bien. O al menos estamos medio bien. Uf. No nos está atacando. Es más, está pasando bastante de nosotros. Esto nos viene muy bien. Vale. Ahora esto. No, 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 no. Vale. No se ha comido a nadie. Ok. Esto por aquí. Guay. Bien. Está atacando aquí de nuevo. No, 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 no. Bah. Me ha comido a Fred. ¿Por qué? Bueno. Ya al menos le queda menos vida ahí. Oh. Se vuelve muy agresivo cuando se come a alguien. Vale. Voy a esquivar todo lo que pueda. Y me alejo. Vale. Fuera. Ok. Fantástico. Es que se vuelve... No, 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 no. Tenemos que simplemente esquivar. Si se come a alguien me voy a centrar en esquivar y ya está. Porque se vuelve muy, muy agresivo. Venga, tira a Fred. Que es casi mi main damage con ese pin. No, 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 no. Ah, venga ya, tío. Si esta vez lo había esquivado. Bueno. Ya le queda poca vida. Cómo odio a los putos tiranosaurios. Al menos ahora tenemos ranas. Que las ranas son fáciles. Pues no, pues no, pues no, pues no. Vale. Ranitas calentadas. Vale. A las ranas verdes les es más efectivo el fuego. Pero a las azules les es más efectivo cuando les tiramos la chatarra de estas encima. Ok. Pues esto para ti. Y otra más para ti. Y la chatarra esta. Que te hace daño. Dale caña. Fantástico. Estimo al 100%. Pues creo que voy a intentar cargar lo otro. Lo de la X. Y luego lanzar la definitiva. Que les hace más daño a las ranas. Coño, que de ranas. Vale. Pues a ver. Esto. Aquí. Perfecto. A ver ahora. Uh. Vale, vale, vale. Ha sido un buen plan. Ok. Ahí estás. Ruido eliminado. Todo el daño ha sido en la primera pelea. En el tiranosaurus. Eh. Hemos subido al máximo esas dos. Ok. Y la de los puñetazos se ha quedado a nada. Pues me voy a quitar ya esta. Que no me ha gustado mucho. Y vamos a acabar de subir de nivel esta. Esta la puedo cambiar por... Esta tiene más daño. Además me gustaba más. Se recarga más rápido, ¿no? Ah, no. Se recarga mucho más lento. Oh, no nos queda apenas para comer. Voy a comer aquí. Vale. A pedir. Itadakimasu. Itadakimasu. Uh. Tres bonificaciones sabrosas. Ni tan mal. Las ranas han cruado. Podéis pasar cuando queráis. Debo preguntar. ¿En serio queréis enfrentarlos a los room bringers? Qué pesados sois. Es nuestra intención, sí. Je. Pues cuando barran el suelo con vosotros no me vengáis llorando. Hace mucho que no tenemos un 2x1. ¿Un qué? ¿No sabe lo que es un 2x1? Es cuando suprimen a dos equipos el mismo día. ¿Crees que nos van a liquidar? Claro. ¿Qué pasa? ¿Tú no? Pues no. Hemos venido a ganar. Caramba. Cuidado, peña. Que vienen unos campeones. Es broma. Me caéis bien, tíos. Buena suerte. Vaya, gracias. Tío, ¿cuánto hacía que no hablaba con carne fresca? Qué entusiasmados. Nos vemos, niños. Qué entusiasmados. Nos vemos, niños. Ok. Mi detector de capullos está para las nubes. Ya, el mío también. Oh, llamarada. Pues vamos a acabar de subir este pin entonces y luego cambiamos a este otro. Que son de la misma entrada. Venga. Si queréis pasar de aquí, espero que estéis listos para una misión. Qué alegría. Otra misión. Tienes que enfrentaros a un rito que tenga este símbolo y eliminarlo. Vaya. Sencillo, ¿no? Pues venga, al lío. Ok. Pues vamos a por un... He dicho, un ruido. Esta vez solamente voy a enfrentarme al que toca y ya está. ¿No hay ninguno por aquí, de verdad? Ah, vale, sí. Hay uno. Venga. A por el elefante. Esta vez he aprendido. Simplemente tengo que atacar con uno a distancia y acercarme cuando haya hecho ya el ataque este del pisotón. Vale, vale. Fuera, 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 fuera. Atacamos a distancia. Y ahora sí que nos acercamos. Que ya acabo de hacer el ataque este del pisotón. Ok. Va a hacer el ataque del pisotón de nuevo. Así que me alejo. Venga. Esquivad. Vale, perfecto. A veces no esquivan y les pudo revientar. No, otra vez el pisotón, de verdad. Si te dejo desde aquí lejos... Vale, perfecto. Ok. Ok. Perfecto. Dale caña. No, 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 no. Apártate. Vale. Perfecto. No nos ha quitado mucha vida. Esta vez me ha mantenido a tiempo, o sea, a tiempo, a distancia. Dominado el de Yrega. Ok. Buen trabajo. Podéis pasar cuando queráis. Ya es el último día, ¿eh? Uf. ¿Por qué suspiras? Por nada, pero mejor disfrutar de esto mientras dure. Acción. Ok. A ver, ¿qué quieres tú? Como un rayo que surgió de la nada... Es hora del test del sacador. Allá vamos. Es el test que tiene una... Oye, el test tiene una temática. Os voy a hacer preguntas sobre la ciudad a la que llamáis hogar. Pregunta 1. ¿Cuál de estas tiendas no está en el 104? Los acabo de mirar porque quería ver si lo había comprado todo o no. Así que creo que es Natural Papi. Estos dos están seguramente. Lo que no me acuerdo es cuál era el último que hay. Natural Papi no está en el 104, seguro. Puede que sea cierto. Pregunta 2. ¿Qué inclinación aproximada tiene Don Enzaka? Pues yo qué sé. No tengo aquí un transportador de ángulos. ¿10 grados? Diría 10 grados porque es poquito. No sé. Creo que 3 grados es muy poco. Está inclinado. No habéis dudado. Pregunta 3. ¿Cuál de estos fideos no está en la carta de Susus Lurps? La acabo de mirar. Pero no me acuerdo del nombre. Bueno, los fideos Dandan son los de la otra tienda. Los de los Dandan oscuros y los... Creo que son estos. Aunque no estoy seguro. Esto lo puedo mirar ahora. Creo que nunca ha visto fideos Dandan suculentos en su menú. Ya no he vuelto atrás. Aquí están los resultados. La encuesta dice que... Mal, lo siento. Vaya. No puedo dejaros pasar antes que aprobéis. Ahora este segador quiere descansar un rato. Estudiado. Vale. Ok, pues voy a... Voy a mirar las cosas entonces. Voy a mirar la tienda esta que era la del ramen. La acabo de mirar porque no sabía si había cosas de estilo. Y estaba solamente esto. Limón, soja y miso. No tienen los fideos Dandan. Así que supongo que esa estaba en lo cierto. Y voy a comprobar lo de la 104. Evidentemente. Yolibicot, topotopo y gatonero. Es verdad. Podría mirar esto también en las calles, ¿no? Sí, lo podría haber mirado desde allí. Bueno, estaba aquí al lado, así que... Ok, pues entonces lo que está mal son los grados. A ver. 20 grados no es porque 20 grados sería mucho más inclinado. Pero a lo mejor se refiere a esta cuesta. Porque esto también es Dugenzaka, ¿no? Voy a decir 3 grados porque 20 no creo. 20 es mucha inclinación. Pero 3. Me parece muy poco. ¿Habéis hecho los deberes, muchachos? Pues adelante. Venga, sí, sí, sí. Natural Papi. 3 grados. Y... Dandan. Aquí están los resultados. Habéis aprobado. Bien. Vale. Dicho esto, sabéis que es el último día, ¿no? ¿Para qué dar vueltas cuando estéis tan cómodos en segundo lugar? Contos suspensivos. ¿Por qué solo nos conformamos con el primero? Ah, sueños de grandeza. Disfrutad la meta duren, chicos. En fin, seguro que volvemos a vernos. Hasta otra. No quiero volver a verte. 5.000 yenes, qué timo. Pero me he dado algo, al menos en condiciones. Oh, east. Tenemos esa otra puerta. Y la de aquí atrás que también da Dugenzaka. Oh, ¿quién lo había comprado? Conejito congelado. Es de X. Y no lo tengo subido. Bueno, no lo tengo subido, me refiero. Creo que nunca he conseguido ninguno. Así que... Tú para adentro. Y voy a comprarlo todo. Que quiero subirlo en la amistad. Y que me sobra el dinero de todo lo que farmeé. No lo he comentado, pero eso. Me pusisteis por los comentarios que me pasé farmeando. Y os lo digo. Sí. Estoy de acuerdo con vosotros. Me pasé mucho farmeando. Pero es que me gusta mucho este juego. Y empecé a subir un poco de nivel. En plan, venga, vamos a pelear unos cuantos ruidos. Y así subo de nivel. Y cuando me di cuenta, llevaba cuatro horas. Y dije, vale, me he pasado un poco. ¿Me arrepiento? No. Seguramente si hago otra cosa de estas de subir nivel fuera de cámara. Lo haga en streaming o algo. Así que eso. Cuando eso, pues diré. Ey, voy a hacer un stream subido de nivel. Pero de momento no. De momento hasta unos cuantos, muchos capítulos. Hasta que no vea que de verdad esté... Bastante duro. Eso dijo ella. No me pondré a subir nivel. Plus de ataque 2. Ay, es otro vestido. Esto lo tengo con plus de ataque. Y esto es plus de ataque 2. Y es un 10%, creo. Si no recuerdo mal. Luego tenemos este, que es el de embajador. De la marca Konikoni. Pero no tengo las botas. Me las podría cambiar con Minamimoto. Me puedo poner estas botas, que me dan más ataque. Pero esto es plus de vida 2, que es un 20% de vida. Y quiero hacerme un bono de conjunto de esto de embajador de marca. Lo de que si llevas todo de la misma marca te dan más estadísticas. Pero no tengo ningún accesorio de Konikoni. Y Konikoni creo que es el único que me interesa ahora mismo. Porque los demás... Bueno, espérate. ¿Cuál era el vestido este? Natural Papi. ¿Tengo alguno de embajador de Natural Papi? Sí que lo tengo. Pues si me pongo algo aquí de Natural Papi. Lo malo es que no me interesa esto. Ni esto tampoco. Así que de momento no voy a hacer ninguna sinergia. ¿Qué quieres tú? Tengo una misión para vosotros. Mis ruidos se mueren de ganas de pelear. Vale, pues. Allá. Allá voy. Ay, es verdad. Tengo que ponerme el pin este nuevo. Soy estúpido. ¿Lo habéis logrado? Pues claro que sí. O sea, que podéis seguir adelante. Eso es el equipo de chiflados que se va a enfrentar los Ringbreakers. Igual. ¿Qué te importa? Madre mía, qué duros sois. Me alegro de haber conocido cuando podía. Mientras podía. Bah. Qué borde. Son todos con nosotros. No les culpo. Yo también lo soy. Aquí pone el nuevo, pero ya lo tengo dominado. El nuevo es este. Y este sí que no lo tengo dominado aún. No evolucionas, lo malo. A ver, ¿tú qué quieres? No tan rápido. Tengo un reto para vosotros. Completad vuestro atuendo con algo de topo-topo. Con que lo haga uno llega. Una prenda es suficiente también. Ya tengo, ¿no? Topo-topo. Parece una marca de ropa para chicas. ¿Qué? Espérate. Parece una marca de ropa para chicas adolescentes. Caray, tienen tiendas por todo Japón. ¿Alguna cerca? Claro, tiene una en 104. Este es el flipado de la moda de atacar de nuevo. ¿Quién iba a pensar que estabas tan versado en...? Vaya, en todo. ¡Madre mía! ¿Cómo mola? Con topo-topo cualquiera puede molar. No sé yo si cualquiera. Ojalá tuvieran ropa de mi talla. Ay, pobrecito. Me quedaría genial. Así que nos has usado para vivir una fantasía personal. El caso es que podéis pasar. Y con un estilo inimitable. Gracias por animarme el día. Me alegra haberme encontrado con este Reaper. Pobrecito. Me pasa, pero al contrario. De no encontrar botines de mi talla. Porque tengo una talla de pie muy pequeña. Pero que muy pequeña. Y tengo que ir a la sección de niños. O comprar botines para chicas. Que dices tú, tenemos los pies iguales, ¿sabes? A lo mejor dos tipos de botines son exactamente iguales. Pero uno, entre comillas, para chicas. Y tiene un hilito rosa. En vez de un hilito rojo. Y yo como... Bueno, vale. Pues esto. Me pasó con estas. Con estas salidas. Que estas supuestamente son para niños. Pero son exactamente iguales que las de para adultos. Solo que las líneas estas son rojas. Y las de para adultos eran blancas. Y yo como... Bueno, vale. Me han salido 10 euros más baratas. ¿Algo más? Creo que ya lo tenemos todo abierto, ¿no? Eso suena fatal. Tenemos esto, esto, esto. Sí, solo falta Tipsy Toast y Udagawa. Pero para llegar a Udagawa tenemos que pasar por Tipsy Toast. Así que... ¡A buscar a Susukichi! Ah, verdad. Tenemos que abrir esta. Cinco reducciones. Contadlas. ¿Esa es la misión? Tú sí que eres listo, chaval. Sí. Ganando una batalla con... Ah, en cadena con una reducción de cinco. Los DRS acaban de superar mi reto. Parecía que también iban a por los Ruinbringers. ¿Dónde hay que darse prisa? Vale. Vale, tenemos que ganar cinco reducciones aquí, ¿no? No podemos permitirnos el lujo de perder. Pues en marcha. Vale, y me lo han puesto fácil. Hay cinco aquí. Ok. Pues estos cinco. Y a seguir. No sé cómo tenía las baterías, pero creo que estaba bien. Creo que iba bien de baterías. Vamos. A ver qué tal. Es verdad, tengo también el nuevo pin. El de hielo. Voy a por ti primero. Dale caña. Y vamos a hacer del combo todo lo que pueda. Oh, no. Me han quitado. Ok, ok. No tendría que haberlo tirado tan pronto. Me acabo de dar cuenta. Podría haberlo guardado para la siguiente. Reducción 2. ¿Me dará para subir nivel? Lo dudo mucho. Me gusta muchísimo esta canción. Pero demasiado. Aquí voy. Bien. Ya me los vengo a venir, ¿eh? Vale. Fuera cuervos. Me quiero quitar de encima. Ah, me callo, tío. Voy a quitarme de encima los cuervos porque me están molestando más que el tiburón incluso. El tiburón al menos los veo venir. Pero los cuervos te pueden quitar un pin. Bueno, te pueden quitar un pin, no. Te pueden quitar a uno de los personajes. Oh, hemos congelado al tío este. El de congelar está bastante bien. Me gusta, me gusta. Reducción 4. Vamos a empezar con esto. De verdad no le ha dado a ninguno. Tendría que haber esperado a esquivar esto. Ah, soy estúpido. Ah, pero el fuego que se queda hace daño también. Me acabo de dar cuenta. Vale. Y ahora esto. Una más. Ruido eliminado. Congeladísimo. Vale, me gusta mucho este. Lo de congelar está muy bien. Está muy, pero con muy bien lo de congelar. Puede que no ha dado tanto daño como otros, pero... Nos da mucha utilidad. Vale. Ya está, subido al máximo. Ok. ¿Con cuánto daño ha acabado? 405. Pues no está nada mal. A ver. No tiene tanto daño como el eléctrico. Que tiene... Casi 200 más. Pero ¿cómo se recarga? Se recarga un poco más rápido y... Y eso, congela. Puede que no. Puede que simplemente me cambie al de Natural Papi. No sé. Voy a probar este y luego pruebo el otro. Y este lo hemos subido al máximo, ¿no? No, aún no. Ok. Adelante, pasada. Y disfrutad del último día mientras duere, chicos. Vaya. Perfectita. Ok. Plaza Tipsy Toast. Recuerdo este sitio de la foto desenfocada de Suzuki. Este parece el lugar. Pues entonces a buscar. No será difícil de encontrar. A ver, está ahí. Pero antes voy a comer. Bonificación sabrosa. Itadakimasu. Ah. Bueno, a ver. Habíamos conseguido una en tres personajes la anterior vez. Ay, es verdad. Puedo subir... O sea, puedo abrir la puerta de arriba. Os voy a dejar más en vilo. Y antes de ir a Suzuki vamos a abrir esto. Es verdad. Esta tienda a veces salían cosas que ya habíamos comprado en otras tiendas. Sí, tenemos esto nuevo. Psicopoder. RB. Aumenta la potencia del pin asociado a RB. Vaya. Y tiene 41 de defensa y 5 de ataque. A lo mejor se la podemos sustituir a alguien. Estos dos ya lo tengo. Pero me dejan comprarlos varias veces. Hmm. De momento no. Pues la que tengo con RB creo que era Nagi. Que le tengo puesto lo de primera sangre. Pero primera sangre lo tengo puesto porque aumenta el daño a los enemigos a los que le quedan muchos puntos de vida y luego le lanzaba la bola. Pero este tiene mucho más ataque y mucha más defensa. Así que a lo mejor nos viene bien. Es ella, ¿no? Entonces la que tengo con el RB. Sí. Vale. Pues le va a venir muy bien a Nagi. Y además es que a Nagi no le cambió el pin ese. Así que. Si queréis pasar de aquí vais a tener que superar un pequeño reto que os he preparado. Tengo un par de ruidos que se mueren de ganas de enfrentarse con unos jugadores. ¿No creéis lo bastante fuerte como para ganarles? Ya te digo. Venga, Tamarindo. Vamos. Venga. Vamos allá. Voy a probar lo del RB. Debería ponerle el de RB en verdad al personaje que tenga más daño. Porque quiere que no siga siendo el pin con más daño que tengo. Pero me gusta que lo tengan aquí. También es que hace mucho... Me hace mucha gracia los ruiditos que hace cuando lo usa en plan... ¡Ah! Estoy enfadada. Me han quitado... Me han quitado... Aquí a Rindo. Suéltalo. Ahí estás. Perfecto. Nuevo nivel. Ya estaría. Hemos ganado. Ruido eliminado. ¿Algo nuevo? No creo, ¿verdad? Son los de siempre. Habéis ganado esta pelea. Pero los Ruinbringers no van a caer tan fácilmente. ¿Cuánta gente va a dudar de nuestras posibilidades hoy? Los jugadores parecen convencidos de que los Ruinbringers son la caña. Reconozco su confianza a el Osenado de la mía. Que su confianza es el Osenado de la mía. Y la mía. Vamos a tener que tomárnoslo muy en serio si queremos conseguirlo. Ok. Acción. Vale. Hemos conseguido tres acciones. Si no recuerdo mal. Eso lleva a la colina española. Pensaba en su momento que esto llegaba a Udagawa. Pero había confundido esto con Tawa Records. Que Tawa Records sí que creo que va... No, a Udagawa. No, al Callejón del Gato. Y Udagawa... La tenemos desbloqueada. No tenemos ninguna puerta que abrir. Es verdad. Vamos a mirar entonces lo de los grafitis. Que aquí había... Vale. Aquí supuestamente es donde tenemos... Los grafitis de los logros. Sí. Están aquí los grafitis de nuestros logros. Así que si cambiamos esto... Oh, tenemos esto. Conocedor del pin. Ha dominado 50 tipos de pinas. Ah, pues lo voy a poner... Lo voy a poner aquí en todo el medio. Que está esto muy vacío. Puedo ponerlo en más grandes. Y este está bastante guachi. Lo voy a poner aquí en grande. Psicopoderoso. Ok. Mira, pues sí. Se pone ahí directamente. Mola. Es un pequeño detalle, pero... No sé. Me gusta que en una parte del juego... O sea, que una parte del juego esté dedicada a la sección de logros. En plan... Que lo puedas ver físicamente dentro del juego. Y no solamente en un menú. Aquí tenemos tres nuevas canciones. Oh, The One Star es muy, muy buena. Me gusta muchísimo esta. También tenemos Someday. Pero aquí está. Es que me gusta muchísimo esta. La voy a dejar para el... Para el menú. Si la seleccionáis, cada vez que entres al menú suena la que... La que elijáis. A ver si dos bloqueamos Colin, que es mi favorita. Venga. A ver dónde está el Suzuki Chi. ¡Es aquí mismo! Rindodono. ¿Este era el sitio? Ah, sí. Parece que tienes razón. ¿Y cómo es que no está el Chikarrón? No se habrá marchado, ¿no? Evidentemente. Permite que dirija tu atención a un asunto más acuciante. ¿Y qué pasa? Nuestra presencia ha provocado el ruido. ¡Oh, no! No preveo complicaciones. Venga. Pues vamos a darles cañita. Vale. No parece que vayan a ser un problema. Apartamos del escorpión un poco. ¡Ruido eliminado! Dos metales raros. Parece que Susi nos ha dejado un regalito. Por mí podría haber pasado. Un momento, tengo algo. Es él. Vaya. Eh... ¿A quién soy? Venido por mí. A este tío le encantan sus selfies. Encuentran las fotos casi tan mal como escribe. Eh, mirad. Esta la ha sacado en otro sitio. A ver, ¿dónde está esto? El lugar me resulta familiar, pero los recuerdos son más bien vagos. Fred, ¿nos ayudas a recordar? Claro, vamos. Todos, pensad. Borras. Sigo sin recordarlo. ¿En serio? ¿Qué pasa? Tenías una imagen clara en la mente, ¿verdad? Eh, culpa mía. Mi cabeza sigue centrada en ese selfie. Pues habrá que encontrar... Habrá que encontrar las malas. Sí. A ver, sabemos dónde está. Está en O-East. Su talla, O-East. Estoy casi seguro de que es aquí. O sea, mirad el fondo. Eh, tienes razón. Claro. Pues entonces habrá que ponerse a buscar. Venga. Vale, es aquí. Vaya, Fred, parece que tenías razón. ¿Veis? Es como la foto. Solo falta la cabezota de Susi. Pensé que un tío tan grande sería fácil de atrapar. Mira bien. Eh, eres de esos felices del río, ¿no? Pues sí, es curioso que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Supongo que estáis buscando a Suzuki, ¿verdad? Por desgracia no podemos permitir que lo hagáis. Porque la Society será la que ahogue a esa rata de agua. Angagd. Ok. ¡Oy! Vamos a partirle la cara a los pardillos del agua. A la Society. We live in a Society. ¡Venga! ¡Eptogramos! ¿Soseta Slow? ¿Podemos congelar a esta gente? Es lo que yo... Es lo que me pregunto. Ah, bueno, no. Sí, ahora vi con la de electricidad. Tendría que probar la de... La de hielo con... Este tipo de enemigos. Con esto creo que matamos a este. Mmm, sí. Vale. Y ahora vamos a por este. Vale. Un combito. Y aquí estos que están junticos. Ah, se lo he dado a uno. Venga, le queda poquito ya. Ya estaría. ¡Victoria! Estrella. A ver si ya subimos de nivel el ring-ring ese. Ya está, despachados. Tenemos que encontrar al chicarrón antes que ellos. Sin pista, no sé cómo. Ahí tienes una. Salvo que... ¿Eh? Solo que estaba a la derecha del cruce pastonal, ¿no? Ha vuelto a cambiar de sitio. La pregunta es, ¿dónde se ha ido? Ni idea, jefa. Sí, el fondo está bastante borroso. Es un handicap. Será puesta, ya sabéis, para que no lo encuentren. A mi pesar, vuelvo a estar de acuerdo. Uf. Pues a ver si podemos encontrarlo. Anda, mira, canon. Ah, el canon. Eh, estás tan guapa como siempre. Anda, pero sí, Fred. No te cansa de saltar cumplidos, ¿no? No. ¿Quieres más? Quiero que paso. Oh, vamos. Menudo espectáculo lo hicisteis ayer, ¿eh? Una pena que no os llevaseis más puntos. Sí, pero hoy será distinto. Estoy seguro de que vamos a derrotar a los de arriba. ¿Eh? ¿Vais a por sus Yukichi? Y tanto. Sois valientes, lo admito. Aunque no seréis los primeros que se la juegan. Y suele acabar en tragedia. Eh, ¿a qué te refieres? Bueno, si ganáis, os llevaréis un buen puñado de puntos. Pero si perdéis, os quedaréis sin un solo punto. Eh, ¿ni uno? ¿Estamos locos? Hmm. Otra retransmisión. Saludos, rebaño de Shibuya. Os habla Shiba, vuestro maestro del juego. Espero que estéis a tope para el último día. El ambiente se está caldeando en Shibuya Hikari, donde los Ruinbringers se están enfrentando a los primeros contendientes. ¿Conseguirá alguien hacer que caigan de rodillas y renuncien al trono de una vez por todas? Esta va a ser una batalla por honor, la gloria y, sobre todo, los puntos suficientes para darle la vuelta a la situación. Aquí aún puede pasar de todo, amigos. Ardo de impaciencia, no os lo perdáis. O mejor aún, uníos. Dicho esto, hasta la próxima. Al parecer, la DR se va por todas. Si pierden, se acabó lo que se daba, ¿no? Me temo que sí, terminarán los últimos, seguro. Seguro. Pero tendrán buena compañía. Después de todo, si perdéis, acabaréis con ellos. ¿Con ellos? ¿Qué pasaría entonces? Todos los equipos correrían la misma mala suerte, ¿no? No estoy segura, pero todo parece indicar que sí. ¿Todavía queréis intentarlo? ¿Queremos? Uf, no sé, Damarindo. ¿Queremos escapar de este escape room infernal? Pues claro que sí. Ahora no nos vamos a echar atrás. Pues nada, os deseo buena suerte. Yo os apoyo desde lejos. O sea, como si tuviésemos una animadora. Vamos, Fred, demuéstranme de lo que estás hecho. Sí, señora. Yes, honey. No podemos perder. ¿Es alcanzable la victoria para alguien como yo? ¿Nagui? No estoy segura de ser capaz siquiera de intentar una tarea tan irrealizable. No, no debo perder el ánimo. La cara de... Esto es muy curse. Con Lord Tomonami a nuestro lado derrotaremos a cualquier enemigo. Sí, si es que lucha de nuestro lado, claro. ¿Podemos contar con Capareca? Es cierto que parece que seguimos reglas distintas. Lo que desde luego supone una diferencia notable en comparación con su homólogo electrónico. Pero no permitiré que se insinúe que no es de absoluta confianza. Vale. Nagui lo defiende. Espero que tenga razón. Mientras aperezca cuando haga falta, supongo que no me puedo quejar. Pero si perdemos, acabaremos en última posición. No podemos pasar otra semana así. Tenemos que ganar. Tenemos que salir de aquí. Vale. Pues lo voy a ir dejando por aquí porque llevo una hora. Aunque la gran mayoría lo habré cortado y seguramente queden 30 o 30 y pico minutos porque... Eso, me he pasado todo el capítulo abriendo puertas. De todas formas, sospechaba que íbamos a tener que estar siguiendo a Suzuki. Nada más que vi el primer selfie y digo... Este va a ir por la ciudad sacando ese selfie y vas a tener que aprenderte los sitios. Pero bueno, como soy un cerebro galáctico, pues ya sabía dónde estaba. No, pero es fácil y más sabiendo jugar a la anterior. Shibuya básicamente te la acabas aprendiendo. Yo estoy viendo que un día voy a ir a Japón y voy a decir... Ah, Shibuya, esto es mi barrio de toda la vida. Ya me la conozco de arriba abajo. Que eso, que me acabo enrollando mucho. Muchas gracias por quedar hasta el final. Estoy muy agradecido de que estéis viendo aquí la serie conmigo porque me está gustando un montón este juego. Y nada, nos vemos en la próxima. Que tengáis un buen día. Y hasta otra.